Oiga, auditorio, y este 1 de enero, ya del 2017, que estamos prácticamente a la vuelta de la esquina, le comentaba, hay relevo en 150 municipios que se rigen por los sistemas normativos, y que cree que San Antonio de la Cal sigue con esta situación complicada, este trienio que está a punto de concluir, pues no pudieron llegar a la estabilidad, fue necesario que el Congreso del Estado designara un administrador municipal, las elecciones que se realizaron hasta hace unas semanas, pues daban la impresión de que todo se iba a desarrollar con calma, que esta transición iba a ser benéfica para los habitantes, pero parece ser que no va a ser así, porque hay un grupo de habitantes de San Antonio de la Cal que dicen que no van a permitir el cambio de autoridades, y ¿sabe por qué? Porque están acusando irregularidades en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, señalan que el candidato ganador, Eliseo Méndez Martínez, no cumplió con requisitos que esta autoridad establece para poder contender, y entre ellos señala que no presentó credencial de elector, y además de que fue apoyado por partidos políticos, esta situación pone nuevamente a tambalear la estabilidad y la tranquilidad en San Antonio de la Cal, donde las cosas están igual de complicadas, es en San Sebastián Tutla, otro de los municipios cercanos a la ciudad de Oaxaca, igual hace algunas semanas se terminaron ya este proceso de elecciones, hubo un ganador, grupos que están a favor, grupos que están en contra, han hecho intercambio de opiniones, incluso ha habido algunas confrontaciones por ahí, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana abordó este asunto, lo estudió y concluyó que eran inválidas las elecciones en San Sebastián Tutla. ¿Qué es lo que va a pasar en este lugar? Porque, como le menciono, hay dos grupos, uno dispuesto a no permitir esta invalidación, otro dispuesto a acatarlo, la posibilidad de que se designe a un administrador municipal en esta demarcación, pues lleva nuevamente a complicaciones dentro de la jurisdicción de San Sebastián Tutla, son dos de los municipios en donde MVM Televisión va a tener puesta su atención, por lo que pudiera ocurrir toda esa información se la vamos a estar desmenuzando, para que usted la conozca a detalle, el 1 de enero sin duda tendremos muchísimo, muchísimo trabajo, quienes nos dedicamos a esta tarea, a la tarea de informar, y bueno, solamente compartirle un dato rapidísimo, por aquí me mandan esta información de que Freddy Gil Pineda Gopar, este hombre corpulento y además de gran altura, pues acudió, dicen, al Santuario de la Virgen de Cujila para hacer una promesa, por ahí exhiben ya en las redes sociales el documento donde él decide dejar de beber bebidas alcohólicas durante el término de dos años, Freddy Gil Pineda Gopar es el presidente municipal electo de San Pedro Mixtepec, curiosamente es el único personaje que ha logrado ser presidente de dos municipios distintos, hay que recordar que ya fue presidente municipal de Santo Reyes Nopala, y ahora le toca, pues, representar a San Pedro Mixtepec, cosas que se dan en la política, ¿verdad? Y bueno, nosotros seguimos con nuestros invitados del día de hoy, son las autoridades municipales de San Andrés Ixtlahuaca, están con nosotros el presidente municipal, Misael Ramírez Cruz, y el regidor de Hacienda, Sergio Morales Santiago. Bueno, interesante conocer este fenómeno de la seguridad en San Andrés Ixtlahuaca, ya nos los comentaba el presidente municipal. Uno de los temas que me imagino que le debe de preocupar a los habitantes es el tema de cómo proveerse de recursos económicos para continuar en esta población y no buscar la salida que han buscado 50% de sus habitantes, que es la migración, mejores condiciones de vida, posiblemente en la ciudad algunos, otros en el extranjero. Como nos comentaba el presidente municipal, son dos las actividades económicas que sostienen la vida de esta comunidad, San Andrés Ixtlahuaca, el campo y la conservación de animales en pequeña escala, aves posiblemente, ganado menor. Pero aquí es donde entra la parte importante, el apoyo que las autoridades puedan darle a sus habitantes. ¿Qué es lo que hizo esta autoridad en este trienio 2014-16 para apoyar a los habitantes de San Andrés Ixtlahuaca, regidor? Pues bueno, ahorita, como en las obras que se hicieron, por ahí se les pidió a los arquitectos ingenieros que emplearan a la misma gente en sus trabajos para así también emanar la economía dentro de nuestra comunidad y de esa manera apoyar a los que necesitan este empleo. Y pues de ahí no hay mucho más que abundar, ¿no?, porque pues otros trabajan, se vienen para el centro y pues por ahí se va uno manteniendo también en cuestión de los que no, pues trabajan en sus parcelas ahí mismo en la agricultura. Pequeños productores. Pequeños productores, efectivamente, como el tomate, la guía, el chile de agua, la calabacita, que tan ricas son, ¿no? Claro, que son los productores que los días lunes vemos en la central de Abastos con sus productos ofertándolos, ¿no? Y que además de que tienen buen precio, son productos frescos. De agua de pozo, de moria, limpios, ¿no? Limpios, exactamente, no regados con aguas negras. Claro, tienen valor. Pues sí, efectivamente, ¿no?, hablar de desarrollo, sobre todo en el campo, porque pues ahí no tenemos artesanía, no tenemos alguna otra fuente de ingreso, ¿no? Ahí yo hago un llamado aprovechando aquí esta tribuna al gobierno federal o estatal para que implemente políticas públicas, sobre todo para apoyar al campo. Yo intenté buscar los beneficios ahí de la zagarpa y por ahí me decían que, por ejemplo, para una vaquilla tiene un costo de 10 mil, 12 mil pesos y que el gobierno apoyaba con 1.300, lo que es prácticamente el arrastre. Entonces, debemos implementar políticas que pueda acceder el campesino para poder adquirir, digamos, vaquillas o becerros de engorda, programas, proyectos productivos, sobre todo ahorita la necesidad del problema del agua. El problema del agua no tuvimos lluvias este año, el año pasado, efectivamente nuestros pozos norias se están secando. Entonces, debemos eficientar el vital líquido del agua y que den apoyos en función de la cintilla para riego por goteo. Porque piden muchos requisitos, ¿no? Los programas, las normas de operación tienen requisitos que a veces el campesino no tiene sus requisitos y debe ser más sensible el gobierno para facilitar al campesino por medio de una constancia, de una autoridad que se dedique al campo y darles créditos o verlo del donar la cintilla, ¿no? Porque eso es muy preocupante ahorita por el vital líquido. Entonces, debemos cuidarlo, debemos eficientar por aspersión, ya no regar por así directamente de la bomba, ¿no? Entonces, hago un llamado acá para que ojalá el gobierno tome cárcel en el asunto. Muy bien, por ahí me comentaba usted una anécdota hace algunos instantes sobre este famoso chile de agua, ¿no? Que lo conocemos las personas que vivimos aquí en Oaxaca, San Pedro y Tlahuaca, San Andrés y Tlahuaca se ha caracterizado, se caracterizó en algún tiempo por esta incesante producción del chile de agua. ¿Qué ha pasado con este tema? Sí, bueno, en los 80, 85 hasta los 90, el cultivo de agua era un cultivo emblemático del municipio de San Andrés y invadía a los productores el mercado de abastos de chile de agua de buena calidad. Desgraciadamente atacó un virus por ahí por los 90, que ya no floreció, ya no crecieron las matas, se enchinaba, ¿no? El enchinamiento, un virus que ataca al chile de agua. Y bueno, ahorita ya se empieza otra vez a intentar producir. Y recuperar esta fama ya tan conocida en Oaxaca que tenía San Andrés y Tlahuaca, ¿no? Sí, claro. También cultivamos fresas en 1985. Ahí su servidor, mi papá, fue uno de los primeros que trabajaba en el gobierno del Estado e implementaron una hectárea de fresa. En Oaxaca, ahí en San Andrés y Tlahuaca, sembramos una hectárea y fresas de muy buena calidad. ¿El clima y el terreno les fue propicio para el cultivo de la fresa? Sí, apropiado. Inclusive pesamos una fresa, pesó 11 gramos. Y el ingeniero dice, pues se admiró. Hoy, pues creo que ni en Guanajuato, ¿no? Una fresa, pues inclusive fue el gobernador del Estado en ese tiempo, el contador Jesús Martínez Álvarez, a inaugurar ahí un sistema de riego de energía eléctrica. Y bueno, él vio el cultivo ahí y nos felicitó. ¿Y por qué no continuaron con esta actividad? Digo, la fresa en Oaxaca es carísima. Lo que pasa es que, bueno, teníamos el problema de la planta, ¿no? Se tenía que traer de Guanajuato. Los primeros experimentos, traíamos la mata almacenada en camiones de 12 toneladas y llegaban cocidas, quemadas. Después se implementó otro sistema en bolsas de plástico. Y bueno, eso fue lo complicado para traer la plantilla. Es aquí donde se requiere precisamente el apoyo del gobierno federal y del gobierno estatal para apoyar a esta gente, no solamente a los productores, sino a quienes tienen iniciativa, a quienes tienen la intención de recuperar el campo que está tan abandonado. Así es. Ahorita un vecino ahí de la población sí tiene ya aproximadamente un cuarto de hectárea. Y si ya tiene ese cultivo, ahorita está floreando ese cultivo de fresa. De fresas. Así es. Pues esto solamente lo va a permitir para el autoconsumo posiblemente, ¿no? Sí, para el mercado interno, por lo menos. Fíjate que San Andrés, somos afortunados. Hay tierra de calidad. Ahí se da el pepino, se da la cebolla, la col, la coliflor, el jitomate, el maíz, el frijol. En San Andrés, es la huaca. No, hombre, si era muy productiva. Más incentivos, más apoyos para tener una buena productividad. Esto que han hecho ustedes de trabajar a pesar de las carencias económicas, pero insistir, ir a tocar puertas, el llamar a la gente, el hacer conciencia, el buscar opciones, les ha permitido marcar una diferencia en comparación a gobiernos anteriores. Digo, es muy cierto que cada autoridad ha puesto su granito de arena para lograr un desarrollo en esta población. Pero, ¿hay alguna diferencia que haya marcado la gestión de ustedes con la de las autoridades anteriores? Sí, bueno, yo respeto el trabajo de las autoridades pasadas. Sé que los presupuestos cada año van aumentando poco, pero van aumentando. Y hoy lo que marca la diferencia, sin duda, es en infraestructura social. Precisamente me acaban de autorizar un monto de 5 millones de pesos todavía. Pensábamos cerrar con broche de oro con la avenida rumbo a Buenavista, que se está pavimentando, pero nos acaban de autorizar otro monto de 5 millones de pesos para la ampliación de la red de energía eléctrica que el año pasado se hizo a la Cieneguilla, a la agencia, en su primera etapa. Ahora se va a continuar con esa etapa hasta la población. Mire, buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Y quiero decirle, perdón, que le digo que la diferencia marca porque sí nos fuimos a tocar puertas y sí gestionamos casi 20 millones de pesos extraordinarios para el beneficio de toda la comunidad. Mire, pues esas son las cosas interesantes que marcan precisamente la diferencia entre los servidores públicos que quieren trabajar y los que logran precisamente beneficios colectivos. Esto que están haciendo las autoridades de San Andrés y Tlahuaca, bueno, pues ya se ve reflejado de sus habitantes, una comunidad ubicada 20, 25 minutos de distancia del centro de la ciudad de Oaxaca. Hacemos una pequeña pausa auditorio, pero pues ya sabe usted, estamos prácticamente a punto de iniciar las festividades decembrinas. El próximo viernes inician las clásicas posaditas y en estas fiestas, en su mesa no puede faltar mole y chocolate juquilita. Puede usted encontrar estos productos en cualquiera de las sucursales de moles juquilita. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa auditorio, pero en breve regresamos a través de la señal 152 de ISI con nuestros invitados, las autoridades municipales de San Andrés y Tlahuaca. Vamos y regresamos. ¡Gracias!